Te acordás, milonguita bofera, la pepeta más linda y chiclana, la pollera cordona y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol, y en aquellas noches de verano, que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango, y chamullarte bajito de amor. Estercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma, por vestirte de percal. Cuando sales, a la madrugada, milonguita de aquel cabaret, toda tu alma temblando de folio, le dice, ay, si pudiera querer, y entre el vino y el último tango, cual cotorro te saca un guacán. Ay, que sola, Estercita, te sientes, si lloras, dicen que es el champán. Estercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma, por vestirte de percal.